Y si señores Llegó Vanessa Britos Ya me contaron que estás hablando mal de mí y que te burlas Porque según ya lo notaste y que, te ruego, vaya que imaginación Ahora resulta, no te confundas Solo camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un peso Y de personas como tú, ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Mi borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte Esto ya se terminó No te creas tan importante Hazte cargo por favor Acá se marca la diferencia ¡Qué rico! Ya me contaron Que si te encuentro en la calle es coincidencia No te saludo y eso es lo que te duele Algo quieres tú de mí Ya me di cuenta No te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un peso Y de personas como tú, ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y mi borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Hazte cargo por favor Chiquitito Ramón Chiquitito Ramón En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajo eres motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llena entera de satisfacción Suena en vivo Para el momento Bajo la nota Acá Se marca la diferencia Parece abrigo Limpia el salón Que hay fiesta de boya A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede enviciado Me dice baby estoy interesado Si quieres ven y quédate otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede enviciado Le digo mami estoy interesado Si quieres ven y quédate otro round Que me quede otro round Tanto que me he rodeado Ya lo tengo enviciado Yo te observado No aguanta Se adapta No Quiero que me olvide Esto es misterio pero lo decide En la noche soy yo la que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede enviciado Le pido que se quede enviciado Le dice baby estoy interesado Si quieres ven y quédate otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede enviciado Me dice mami estoy interesado Si quieres yo me quedo pa' otro round Sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Sé que quieres que me quede Enredarte en mis tierras lo que quede No se vale el empate Esto se está tan leja que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo Fue tal este es mami que te relajo Se pone bella Me dice que ella Sigue ahí que la tengo viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Como ella no lo hace cualquiera A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede enviciado Me dice baby estoy interesado Si quieres ven y quédate otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede enviciado Me dice baby estoy interesado Si quieres ven y quédate otro round Sopla el tanque que tan reserva el boño Saborcito en pop de Raquel Tapao, sabrosa Esta es la última vez Que me prometes lo que no es Por fuerza no voy a hacerte cambiar El tiempo del adiós Si nos adelantó Con pedir perdón Logras apagar mi decepción Y si te pongo al revés Aún no puedo entender por qué Tu loca pasión te deshubiló Y hay huellas de otro amor Presentes en tu piel Desconvertido en otro ser Diferencia el hombre que yo amé Lo que tenías conmigo Era un amor despedido Rompiste cada sueño que pasimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad Te voy a ser que es nunca más No quiero nada de ti Un espejismo lo que viví Me hiciste creer que estábamos bien Te amaba y me fallé Yo sola me engañé Me puse contra la pared De ti no me sabía desprender Lo que tenías conmigo Era un amor despedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme ya No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad Que me acerques nunca más Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Me duele saber que nada fue verdad Que me acerques nunca más Gritos, producciones No te pido perdón Aunque a veces te llore Te juré mil veces Que nunca más No te pido que calles Para que me las guardes Te amo sin peros Y Dios mirar Ya no te pido fe Es imposible Mirar el pasado Y dejarlo pasar No te pido que olvides Y empezar de cero Sé bien que esa noche Yo hice mal Una noche de copas Una noche nunca Besé otros besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esa es la historia Fue una noche de copas Una noche loca Besé otros besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esa es la historia Y esa es la historia No te pido perdón No tuve motivos Que estabas tan lejos Y yo tan mal Y a pesar de que nunca Te había engañado Sé bien que esa noche No pude más Pero ahora ya sé Que fue una torpeza Te quise y te quiero Y es tarde ya Yo me quise vengar Y el daño está hecho Te pido que olvides Amor podrá Fue una noche de copas Una noche loca Besé otros besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esa es la historia Fue una noche de copas Una noche loca Besé otros besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esa es la historia Mamá Fue una noche de copas Una noche loca Besé otros besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esa es la historia Antes de que todo Caiga sobre el lodo Antes Mucho antes Quiero hablarte Hace mucho tiempo Que ya no te veo No tú como empiezas Alejarte Alejarte Quizás Ya no te miro Como antes Tal vez No sea demasiado tarde Antes de que empiece Anochecer Rescatemos lo que nos Hacía bien Antes que tiremos Hacia el mar Los mejores años De felicidad Y ahora en adelante Abrázame Antes que la brisa Nos robe la risa Y el amor se muera En la rutina Antes de soltar Antes de soltar Déjame abrazar Los recuerdos Que me hacían soñar Quizás Ya no te miro Como antes Tal vez No sea demasiado tarde Antes de soltar Antes de que empiece Anochecer Rescatemos lo que Nos Hacía bien Antes que tiremos Hacia el mar Los mejores años De felicidad Y ahora en adelante Abrázame Antes de que empiece Anochecer Rescatemos lo que Nos hacía bien Antes que tiremos Hacia el mar Los mejores años De felicidad Y ahora en adelante Abrázame Sonido Va por vos Con nuestra amiga Vanessa Brito Aquella rosa muerta En la calle Esperando Mensaje tras mensaje Preparándose a volar ¿Por qué? ¿Por qué habías sido tú Mi compañera? Porque ya no eres nada Y ahora todo está de más Todo está de más Si no te supe amar No fue por ti No creo en el amor Y no es por mí Si no te supe ver Y te perdí Si cada día que me das Me haces sufrir No, no Volver a verte otra vez Con los objetivos De tus manos Delante Con la dulzura De un amor Que nadie ve Con la promesa De aquel último Canté Con un montón De sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón De sueños rotos Vanesa Brito Sonido Va por vos Dejé Dejé el orgullo atrás Por un instante Me preparé Estar solo Una vez más Si no te supe amar No fue por ti No creo en el amor Y no es por mí Si no alcanzé a entender Y te perdí Si cada día que me das Te haces sufrir No, no Volver a verte otra vez Con los ojitos Empapados En ayer Con la dulzura De un amor Que nadie ve Con la promesa De aquel último café Con un montón De sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con los ojitos empapados en ayer Con la promesa Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Con los ojitos empapados en ayer Con los ojitos empapados en ayer Que me gustaría andar contigo Que tú no me confieras Ni siquiera como amigo Todo esto piensas que me perjudica tu mal genio Pero saben que detrás de esa cura Eres tan tierno a huidos sordos a palabras necias y lo que diga la gente a mí no me interesa Que soy mucha mujer y para ti, mas no saben como tu me mimas Se que no eres un santo, pero así te amo, y contigo y no que me digas Que soy mucha mujer y para ti, por mi que sigan diciendo misa Si quiso el destino, que estés tu conmigo, para que me enteres en mi vida Seras mío, así diga lo que diga Porque eres el hombre hecho a mi medida Un oro Todo el mundo piensa que me perjudica tu mal señor No saben que detrás de tu corazón eres tan tierno A ruidos sordos, a palabras necias, y lo que diga la gente, a mi no me interesa Que soy mucha mujer y para ti, mas no saben como tu me mimas Se que no eres un santo, pero así te amo, y contigo y no que me digas Que soy mucha mujer y para ti, por mi que sigan diciendo misa Si quiso el destino, que estés tu conmigo, para que me enteres en mi vida Seras mío, así diga lo que diga Porque eres el hombre hecho a mi medida Uno, dos Se encienden las luces En el escenario Y los reflectores Dan luz al estadio Que nos ha encontrado Transitando juntos Dos mundos distintos Pero un mismo rumbo Vivamos campeones Bebamos la copa Vamos a alentarnos De manera loca Busquemos la gloria Y hay que ser constante Es el futbolista Y yo la cantante Me dedicas goles que guardo aquí dentro Te canto canciones con mil sentimientos Eres mi vida y mi luz Mi alma encendida Mi norte Y también Tú mi cruz Soñamos Soñamos estadios Tapas de revistas Buscando hacer goles Ser especialistas Tocar corazones Siempre hacia adelante Es el futbolista Y yo la cantante Carreras distintas La gente que alienta Y cuando esto pasa Me siento contenta Salimos campeones Es como el del cincuenta Es nuestra familia La que nos representa Me dedicas goles que guardo aquí dentro Te canto canciones con mil sentimientos Eres mi vida y mi luz Mi alma encendida Mi norte Y también Tú mi cruz Soñamos estadios Tapas de revistas Buscando hacer goles Ser especialistas Tocar corazones Siempre hacia adelante Es el futbolista Y yo la cantante Carreras distintas La gente que alienta Y cuando esto pasa Me siento contenta Salimos campeones Como en el cincuenta Es nuestra familia La que nos representa La que nos representa Y con cariño Van de sabrito Y con marito Silva Junior Se goza Pero que rico Ya dile lo que somos Y también lo que seremos Jugamos al principio Pero ahora nos queremos Ya basta de mirarnos a escondidas Arráncate el letrero de prohibida Entiende para mí Esta decisión es más compleja Tú no tenías a nadie Yo tenía una vida Y ya con él Todo se ha vuelto Una costumbre Contigo mi deseo Está en la lumbre Pero me duele Va a derrumbarse Porque sé que aún me quiere Pa' que le piensas más Haz tus maletas Y vámonos ya Díselo tú Que yo no tengo El valor Pone tu parte Que este problema Es de los dos Díselo tú Que no conoces más Que yo Es tan difícil Llamarle mi ex En vez de mi amor Díselo tú Díselo tú Díselo tú No te arrepientas Díselo A secas Y olvida el amor Pero que rico No me duele Va a derrumbarse Porque sé que aún me quiere Pa' que le piensas más Haz tus maletas Y vámonos ya Díselo tú Que yo no tengo El valor Pone tu parte Que este problema Es de los dos Díselo tú Que lo conoces más Que yo Es tan difícil Llamarle mi ex En vez de mi amor Díselo tú Díselo tú Díselo tú No te arrepientas Díselo A secas Y olvida el amor Si te aburro Cuando hablo de él Si te aburro Escuchar que es infiel Solamente te quiero contar Que este amor Ya me está haciendo mal Que este amor ya me está haciendo mal ¿Sabes qué, amiga? ¿Qué es lo? Si te aburro cuando hablo de él Si te aburro escuchar que es infiel Solamente te quiero contar Que este amor ya me está haciendo mal Necesito escuchar tu consejo Si sigo lo dejo Contando mentiras Abriendo una herida Que no sana mal ¿Cómo puede ser que te trate así? Cuando a vos te engañas Me duele a mí Cuando se va a dar cuenta Y va a aprender Que no se maltrata a una mujer Como amiga te quiero Siempre a mi lado Y él Que muera siendo infiel Todavía te cuesta asumir Esta historia ya tiene su fin Se te nota en la cara el rencor La rabia que causa el dolor Necesito que seas sincera Y por más que me duela Dejarme bien claro Que ya estoy afuera De su corazón ¿Cómo puede ser que te trate así? Cuando a vos te engañas Me duele a mí Cuando se va a dar cuenta Y va a aprender Que no se maltrata a una mujer Como amiga te quiero Siempre a mi lado Y él Que muera siendo infiel Ivane ¿Cómo resolvemos? Amiga, esta noche ¡Ja, ja! ¡Tiene copas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo puede ser que te trate así? Cuando a vos te engañas Me duele a mí Cuando se va a dar cuenta Y va a aprender Que no se maltrata a una mujer Como amiga te quiero Siempre a mi lado Y él Que muera siendo infiel Que muera siendo infiel ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!